Y bueno, esta noche me da mucho gusto saludar al comisionado de la seguridad pública en Morelia y a Julio César Arriola Guillén. Muy buenas noches, Julio, un placer que nos hayas atendido este llamado y por supuesto para platicar temas de seguridad, temas de salud, tema de todo en este ámbito. Buenas noches, gracias, agradecemos siempre las invitaciones que me hacen pues para hacerles saber a los ciudadanos algunos temas de seguridad. Y bueno, en este ámbito habíamos, estábamos escuchando acerca de los atentados que tuvieron algunos candidatos a presidentes municipales en diferentes municipios. Pero bueno, aquí en Morelia se ha detectado o te han pedido protección para estos candidatos en este proceso electoral. No, por parte de algún candidato alguna cuestión no nos han pedido ningún apoyo de ese tipo hasta el momento. ¿Pero se brindaría en dado momento si se la solicitaran? Bueno, lo que pasa es que ese es un tema que ha estado atendiendo siempre el Estado. A nosotros no nos han pedido en ningún momento alguna protección o algún apoyo. Pero bueno, en un momento determinado si se solicita como parte de la seguridad pública pues tendríamos que ver el tema. Y por ejemplo en el acompañamiento, estoy hablando de los ciudadanos, si se ha dado de los bancos, de los bancos, pero tú que pudieras decirme si se han llegado a solicitar estos llamados por parte de la policía, o sea que los ciudadanos acudan a la policía o es muy escaso o cómo van esas cifras. Sí, vamos avanzando en ese tema del acompañamiento bancario. Qué bueno que tocas ese punto. Nosotros hemos venido dando ese servicio desde hace aproximadamente un año y medio a la fecha. La intención aquí es proteger al ciudadano cuando se traslada a algún centro bancario a sacar alguna cantidad o hacer un depósito pues para evitar ser asaltados. Lo único que tienen que hacer es hacer un llamado a nuestro número de emergencia que es el 4431-135000 en donde 15 minutos antes de que se vayan a trasladar al banco o viceversa, nos llaman, enviamos la unidad y lo van a acompañar para que su dinero llegue sano y salvo. La persona sobre todo hemos visto que se han registrado algunos asaltos, incluso puedo decir que algunos han sido violentos y es lo que tratamos de evitar es apoyar a los ciudadanos para que no vayan a salir lastimados y sobre todo que cuiden su dinero. Y por ejemplo ya están abiertas algunas plazas que estaban cerradas por meses por lo de la pandemia del COVID-19, pero también van a estar vigilando, van a estar nuevamente con este llamado a la ciudadanía del usar cubrebocas, de la sana distancia, porque recordemos que cuando cae fin de semana todos pues la verdad es como de vámonos al centro y ni sana distancia ni nada. Sí, hace algunos días ya hubo la apertura de las plazas que se encontraban envalladas en el centro histórico sobre todo y nosotros estamos muy atentos ahí en cuanto a que utilicen su cubrebocas, la sana distancia, la aglomeración de personas en algunos lugares públicos y también sobre los eventos públicos que todavía se siguen dando, aun cuando estamos ahí encima de ellos para que no se lleven a cabo, hemos estado trabajando con inspección y vigilancia para que no se lleven a cabo los eventos masivos. Hablando de los eventos masivos, campañas electorales, plazas públicas también llenas, ¿ustedes también están al pendiente de eso o también le corresponde a lo que viene siendo gobierno de Michoacán? No, nosotros estamos en todos los lugares con independencia de lo que sea el giro del evento, nosotros estamos atentos, dando seguridad en cuanto a la materia vial, en la vialidad para que no vaya a ocurrir algún accidente y también siempre haciendo las recomendaciones del cubrebocas en cuestión de salud. Vamos a estar permanentes ahí hasta que no se indique otra cosa o que esta pandemia se termine. Sí, se termine. En este ámbito hemos dado también a conocer en otros aspectos la fuerza policial que se ejerce, que muchos no entienden en un llamado y de repente hay policías, no digo específicamente en Morelia, pero si hay policías que a veces no se le dejan llevar por el impulso y simplemente atacan a los mismos ciudadanos. Sí, estamos trabajando mucho en ese tema de la sensibilidad del policía para controlar sus impulsos y sus cuestiones, sus arranques que de repente tienen, es complicado, a veces trabajan bajo estrés, pero también la intención de nosotros como mandos es de que esto no ocurra, no son hechos lamentables los que hemos visto más de alguna vez en los noticieros, en las redes sociales, pero estamos trabajando en ello precisamente para que el actuar policial sea correcto y sea alineado a la legalidad. ¿Capacitaciones entonces? Sí, de manera continua, eso es todos los días, todos los días tenemos algún taller, alguna capacitación, alguna plática de concientización con el personal para el manejo y control de iras, control de algún sentimiento que traigan de repente, contamos nosotros con un área de psicólogos, pues precisamente para estarnos ahí hablando con nosotros y de repente bajar el estrés que traemos a lo mejor hasta familiares. Exactamente, a veces no podemos controlar, decimos, pues es que eres policía, te debes de comportar, pero si también te están, dale, dale, pues tienes que, como quien dice, sacar tu impulso, pero se están trabajando en eso. Y comentarte, o bueno, que tú más bien me digas acerca de algunas zonas detectadas aquí de Morelia que han sido focos rojos en la inseguridad. Mira, así como focos rojos no tenemos, ahora sí que los delitos que ocurren en todo lo que es el municipio normalmente se están moviendo, es decir, si en la zona norte tenemos una incidencia delictiva de robo a casa habitación, robo a vehículo, empezamos a hacer acciones en esos lugares y a la semana siguiente ya están en otro y están caminando por todo. Aquí la intención es estar de manera pendiente y permanente atacando, checando la incidencia que tenemos en cuanto a todos los delitos que nosotros atacamos, pero así como focos rojos no hay uno así en un lugar específico. ¿Y de delitos? De delitos, fíjate que vamos a la baja en la mayoría de los delitos patrimoniales, como es el robo a casa habitación, robo a vehículo, todo eso que hace el año pasado todavía teníamos el robo de vehículo con violencia muy arraigado, pero lo hemos venido trabajando y ahí vamos a la baja, igual en el de casa habitación. Con lo de las vacaciones que muchos decían, pues no nos vamos, pero al final sí, y sí se registraban algunos hechos violentos. Hace poco estaban dos mujeres implicadas en un robo de vehículo que hasta corrieron con un arma de fuego. ¿Qué pasó con ellas? Sí, hubo por ahí un robo el día de antier, si mal no recuerdo, donde hubo una persona detenida por ahí por un robo a una vivienda, ingresaron por ahí a robar y se logró la detención de una femenina, la cual se puso a disposición del Ministerio Público y estaba en posesión de un arma de fuego, así como un vehículo robado. Entonces es muy lamentable que ya ahora las mujeres, porque antes dábamos caso que nada más eran los hombres que incurrían en estos delitos, pero también ya ahora las mujeres, pero pues yo digo que más bien eso debería de acabarse, o más bien desde nuestra perspectiva, desde los medios de comunicación, de darlo a conocer, y que también la policía tenga, pues actúen rápido, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que le hablo a la policía y tarda un buen, pero a mí yo personalmente te he comunicado algunos reportes y si llegan, si dan respuesta. Ahora, ¿qué pasa en Villas del Pedregal? Una situación que también aclaman mucha seguridad allá, porque es muy independiente dicen, pero también es parte de... Sí, mira, fíjate que en Villas del Pedregal te voy a comentar algo muy interesante. Sabemos que es uno de los fraccionamientos más grandes, si no, es decir, más bien el más grande. Hay muchas viviendas y todos tenemos una percepción distinta a la que realmente es. El día de hoy precisamente estuvimos haciendo un análisis delictivo del lugar y en un mes llevamos dos robos y hay muchísimas viviendas. Entonces, a veces las redes sociales, a veces un mal comentario, hacen que esto se extienda cuando realmente el delito no existe. Tenemos muchas redes de seguridad ciudadana ahí y eso nos ha ayudado, ha contribuido a que tengan esa parte directamente con la policía, esos llamados, como tú comentas, que ya no suceda que tardan 20 minutos, media hora en llegar, sino que de manera inmediata por los chats vecinales la unidad llega rápido y atiende. Y también hemos hecho muchas cuestiones preventivas, porque no todas son reactivas, no nada más es de llegar y atacar algo que ya sucedió, sino prevenir ese delito que posiblemente pueda suceder. Que apenas está por parte de atrás. Muy bien. Y bueno, tienes ya en este puesto como comisionado, más bien preguntarte, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo lo encuentras? ¿Qué más acciones para implementar y cuáles se siguen? Sí, mira, yo llevo ya dos y medio aquí en la corporación, dos años y medio. Interiormente estaba como comisario y ahora actualmente me dan el nombramiento como comisionado. Para mí no fue algo que se me haya dificultado el tomar un cargo más arriba, puesto que he venido trabajando desde hace dos años y medio con todos los policías. Yo soy policía de carrera, tengo muchos años, 25 años ya trabajando en esto. Y pues tenemos muchos proyectos encaminados a la seguridad, trabajar con los ciudadanos, seguir apoyando, seguir avanzando para que Morelia permanezca seguro y que no tengamos tanta delincuencia. Los delitos son complejos, no es un delito que ataquemos nada más hoy al delito de robo de casa habitación o al delrobo de vehículos, están constantemente meneándose los índices y tenemos que estarlos atacando con diversas estrategias, no siempre es la misma. Exactamente. ¿Algo más que le gustaría agregar? Bueno, yo quiero agregar, primero agradecerles que me inviten aquí porque es importante que todos los morelianos sepan que la policía Morelia está trabajando, que la policía Morelia está avanzando en profesionalización, que estamos cada vez más cerca de ellos y pues pasarles el número de emergencia, que es el 44-31-13-5000, para que lo utilicen cuando tengan alguna eventualidad y la policía Morelia estará ahí. Perfectísimo, muchísimas gracias también y esperemos que sean más veces las que nos acompañen dar a conocer también las mesas de seguridad que se están haciendo y todo en este ámbito que maneja el comisionado César Arriola Guillén. Y bueno, ¿qué les parece?